¡Adiós! 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 Quiero abrazarte y desaparecer Inventas pleitos para marcharte Sigo rogándote y más me crees ¡Échale! ¡Pol! ¡Obnítame! ¡Histórate! ¡Acepto el amor! Si amor algún día te ha hecho falta Cambié mil modales para que me amara Falló la estrategia de mi teburada Y llorando mis quejas tú me lastimabas Olvídame y llorame, acepto Derrotame, marichón, perdí la batalla No quiero que sigas riéndote en mi cara Llorando te pido aunque sufra Olvídame, olvídame Olvídame Y aunque me olvide Aquí sigo, Titita Juliana Álvarez Y su norteño, Ando Ya ¡Gracias! ¡Monte el grito a las mujeres! ¡Gracias! ¡Gracias! Si amor algún día te ha hecho falta Cambié mil modales para que me amara Falló la estrategia de mi teburada Y llorando mis quejas tú me lastimabas Y llorando mis quejas tú me lastimabas Olvídame y llorame, acepto de mi teburada Me marichón, perdí la batalla No quiero que sigas riéndote en mi cara Llorando te pido aunque sufra Olvídame, olvídame, olvídame Y llorando mis quejas tú me lastimabas ¡Gracias! ¡Gracias! En Sempoto